Música Hijo menor de Jenny Rivera culpa a los medios de comunicación por cómo murió su padre Juan Ángel, el hijo menor de la diva de la banda, sacó de su pecho el malestar que traía atorado contra los medios de comunicación Y es que a raíz de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas con Chiquis Rivera y los medios de comunicación Los tristes recuerdos de la muerte de su padre vinieron a su mente y a través de redes sociales aseguró lo siguiente En las últimas semanas con todo el drama mediático sobre la boda de mi hermana y el debate sobre los límites de privacidad Llegué a pensar en cómo los medios de comunicación no saben fronteras ni respeto Y como hoy es el décimo aniversario de la muerte de mi padre, pensé en hablar sobre este tema Juan Ángel siguió Mi padre estuvo enfermo durante semanas antes de su muerte Queríamos estar allí con él tanto como pudiéramos en caso de que muriera en cualquier momento Tenía un 50 y un 50% de probabilidades de sobrevivir la última vez que lo vi Luego de esto el hijo de Jenny mencionó que los medios de comunicación se enteraron de la noticia y todo cambió Asegurando Esperaron afuera del hospital tratando de obtener información y ver a mi mamá Todo porque era el padre de sus hijos Eventualmente el hospital se cansó de esto y prohibió que alguien lo visitara Ni sus hijos, ni sus padres, ni sus amigos, nadie Todo por el acoso de los medios Y así Juan Ángel reveló la triste forma en que falleció su padre Asegurando Mi padre murió solo en una cama de hospital sin nadie a su lado Todo porque la madre de sus hijos tenía un estatus de celebridad Mi madre se sintió tan culpable por ello y me duele emocionalmente hasta el día de hoy Como ninguno de esos periodistas pensó Este hombre está muriendo ahí adentro Después Juan Ángel aseguró que debería haber límites por parte de los medios de comunicación Y aseguró Sé que los medios están haciendo su trabajo cuando hacen lo que hacen y lo respeto Pero no esperen que me importe un carajo su trabajo cuando no les importan cosas como estas Y Juan Ángel señaló Al igual no tenían la obligación de respetar el hecho de que un hombre estaba muriendo en su cama de hospital Y sus hijos estaban tratando de visitarlo No tenemos la obligación de cuidar o ayudar a hacer su dinero Los límites se crean por una razón y necesitan saberlo Así lo relató el hijo menor de Jenny Rivera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!